Buenos días, chicas. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves. Mi cuerpo lo sabe. Ya son las doce del mediodía. Aquí se está cocinando ahora. Ayer yo no le seguí grabando. Ya lo último fue cuando Stacy me estaba haciendo las uñas, ¿verdad? Sí, después de eso. Espérense, déjenme ponerla en el trípode. Pues sí, ya lo último fue cuando Stacy me estaba haciendo las uñas, pero no le volví a grabar porque ahí Stacy haciéndome las uñas, se fue la luz. Sí ha estado oyendo la luz estos días porque yo no sé si le conté que se explotó un transformador y le vas a hacer fuego ahí. Como que han estado reparándola. La cuestión fue, hoy no se ha ido, pero el día de ayer se fue varias veces. ¿Y hoy puedo decir que se vaya? Ay, no, no se la hace usted. Si yo tengo que editar. Mira, está muy, muy, muy rato. Miren, Mara, yo me levanté temprano. No, espérense, ya iba a hablar mentira, señor Repo, ya voy a hablar. Yo no me levanté temprano, yo me levanté a las diez, pero cuando yo me levanté me puse a hacer el desayuno, a hacer, preparar cosas para nosotros, me puse a fregar, hice preparar el desayuno de los muchachos. La cuestión fue que ahí ni no me puse a preparar la comida y cuando dejé la carne ahí puesta me fui a bañar. Ya son las doce del mediodía y ahora que nosotros estamos cocinando. No, pero qué sucio tiene este guante. Ay, padre eterno. Sí, por la vida. Pero usted está muy bajita. A ver, ahí. Pues sí, manas, Kino anda para la calle porque le dije, amor, vete a verme cargo, a buscarme un paquete. Tenía como cinco paquetes allá y son todos colaboraciones. Le dije, vete a buscármelo porque hoy cierran a las dos de la tarde y ya no vuelven a abrir hasta el lunes. ¿Qué pasa? Que el lunes Kino no va a estar aquí porque Kino se va para Santo Domingo y yo me quedo. Entonces ya ustedes saben. Los muchachos andan por ahí, te van viendo televisión. Camila viene de camino. Carolina llega mañana. Yo no sé, porque Kino me dijo que iba a ir a buscar un pescado por ahí. Siempre fue a buscarlo. Yo le quiero guardar a Ángel un pescadito. Ahí le gusta mucho el pescado. Así, ya. ¿Eh? Sí. Pero tú lo echaste mucho a Uyama, eso. Ya, de esa también. ¿Cuál va esa? Quítale la tripa para que no se dañe. Ah, sí. Ustedes saben que yo puse una bichuela en la olla y yo no le puse el pitón. Cuando yo eso tenía rato, que yo estoy pensando que yo eso estaba en crua, porque imagínate, ya botó todo el vapor. ¿Qué iba a ver ella a blandar la pobre? Yo te lo dejaba de ayer. Ah, ella no se fue para casa, ya se quedó aquí. Y le agne. Lo que yo hice fue que inflé el colchón. Inflamos el colchón y los niños durmieron en el colchón y ella dorme en la cama. La pasturía 15 ya se completó con la 16. ¿Qué? Esos mismos 16. Ya estamos completos, vamos para allí. Tú sabes, el dominicano siempre dice, ya estoy cerca, vamos allí. Entonces, dura dos horas en llegar. Vamos allí. Y ustedes van a ver las trayectorias. Después, mi amor, todo es fabuloso. Señores, posiblemente no dormamos en el camino porque cuando decimos, vamos allí, vamos a Puerto Príncipe. Son dos horas. Ya lo sabes. Tío, ese es como el viaje de Santo Domingo para Puerto Príncipe. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Todo en total, no, yo casi me lo estoy llegando. Ni siquiera, ni siquiera me he bañado. Así es, tú me lo escondes por Puerto Plata, hoy. Mira, prepárate, que tenemos que ir, no, uno ya ha cambiado y va a ver. A ver si lo digo yo a papi. No hay mucha gente, ni hoy ni mañana, va a haber mucha gente en la playa. Ya es sábado, sábado y domingo, es que hay mucha gente. Sí, pero vamos mañana, entonces para la playa. Carolina. Y ahora, se van a partir de la playa, vamos a otro día. Y quieren ir para la playa, porque hay tanta gente. ¿Qué heladerías allí? Eh, ya estamos por aquí, por el parque. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡PARQUE! Ah, pero me faltó algo, la gafa del sol. Ya está listo, queda mucho sol. Eh, vamos, vamos para, eh, para la paloma allí, para que tienen fotos con la paloma. ¡Vale, linda! ¡Vale, linda! ¡Vale, linda! ¡Vale, linda! Ahí, 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 déjatela ahí Sí, ella sabe Mírala ahí, déjala ahí que ella siente No le dicen mucho en el suelo, te decís porque ellas lo van a comer en el suelo Ahí tú, Elia Alan Ponte una, un ching en la mano Leani, ponla así, ve Mira, ponla así, mira, ve Échame un ching aquí De veras cómo ella viene Hay que poner la mano lejos, así, vea Mira ahí, mira, viste cómo llegan, ni nada, ve, mira Leani Deja que hay un ching para que ella vaya para el destino Ahí ya, levanta nomás, no así Ahí va, Leani, ahí va Ahí ya hay una señora, aquí la hace bolada, déjame ver cómo es entonces vamos a los que vinimos a los que vinimos vamos y nos vamos a echarle la paloma ya le echaron entonces nos vamos entonces ahora que vamos para la heladería la mariposa y nos vamos nos vamos ya mira si nos vamos nosotros venimos para acá tu no te quieres ir para el parque ya vinimos para donde mas que vamos a hacer ya tu no que nos vamos tu gastaste todo el maíz ya papi gastaste el dinero comandote el maíz yo dejaste el maíz o el lado tu me dijiste el maíz para la paloma ay no yo le escuché que el maíz para la paloma así que ya ven ella es muy creida ella es muy creida ella es muy creida le fue la emoción y se iba a montar estamos en la heladería la mariposa aquí tenemos los heladitos que van a pedir que van a pedir bizcocho, rompasa, dulce de leche, coco, zapote troncatino, fresa, pistacho, vainilla, café chocolate con maíz chocolate con maíz yo quiero rompasa con cono rompasa rompasa con cono ese rompasa no ese rompasa no de bizcocho para ti porque ese tiene ron y después está emborracho chavalada no, en chica pide eso es por eso que tiene mucho ron y ese? Alan que fue lo que pidió? chocolate tracistella tracistella y chocolate si todo todo en la misma cuenta si de amarena tomate te parara te parara te parara que es que es no, todo te parara te parara te parara te parara te parara te parara tu quieres de y de esta Ok, pidele a él De coco Y de... Un capuchino, por favor ¿Empezaste? Estaba muy rico Vamos a usar agua de playa Mmm Bueno, aquí ando con la pantrulla 16 Esta es la 1 Y esta es la 16 Del 1 es 16 Dígame, ¿cómo? Está bueno el helado ¿A qué sabe? A... leche ¿Y qué más? Y ya ¿Y usted a qué sabe? No sé Se dijo, antes se sabía leche Porque la vaca es que se rean Y la leche viene de la vaca Exacto Eso huevo de aquí ¿Y aquí? Del chocolate Y después de ese, ¿qué más lo va a querer? ¿No va a querer otro? ¿No va a querer otro? ¿No va a querer otro ladito? Entonces, espero que sea Un coche Me pregúntame, ¿vale? ¿Aquí? ¿Aquí es que sabe? Acá está Para mí Para Moja, yo pedí Una dona Que me voy a comer ahí de... De dos tiros Y un cappuccino Si ustedes quieren dona, me avisan Para que vayan a comprar Porque de estas no lo voy a dar a nadie Así que a buen tiempo y vayan a comer Sí, esto... ¿Qué hora estaban hablando? Que... Nosotros estamos aquí recordando De los viejos tiempos Cuando éramos jóvenes Y... Nada de eso estaba aquí, ¿sabes? Nosotras remodelabas Una pena... Y yo llegué al Paguet Central ¿A qué? A esa parroquia Ah, pero... ¿Dónde está todo de Buda? A esa... A esa catedral ¿Qué? ¿Quién está bien? ¿Estás? Un viaje de campo Yo estaba asustado Me imagino un campesino ahí Que llegó a la ciudad Mira, manito, una estatua de Buda ¿Qué es tu Buda? ¡Ay! Mira, un mapa de cámara ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guapa! ¡Ey! ¡Qué guapa! ¡Ah! Bueno, ya esta gente Se dieron su repetida llenura de lado Leani dijo que ya no quería más Que ya es... Que ni verlo quería Y yo dije... Y yo dije... Y yo dije... Pues vamos entonces Ahí no quiere más Entonces ya... Vamos para la casa Pues no quiere más Bueno... No vamos porque Leani dijo Porque... Pues ella no quería más Espera, espera... Si ese parque ahí... ¿Ella? ¿Ella no quería más? Vamos para un parque mejor de ahí Ah... Pero yo pensé que... Ahí había un parque con... Yo pensé que ninguno quería Y yo dije... Y yo dije... Pues vamos entonces para la casa Vamos a llevar allí ahora La... La feria... No la feria ganadera, no La feria mecánica ¿Mecánica? ¿Cómo así? Mira Leani... Mira Leani... No te emociones... Mira Leani... No te emociones... Que tú sabes... Te van a dar unas galletas... Mira... Te van a dar unas galletas... Mira... Aquí nadie te da de acuerdo... Mija... No digas eso... ¿Y por qué? ¿Por qué te emocionas? No digas eso... ¿Qué fue lo que dijo? Que no se emociona... Mira Leani... No te emociones... Es que le van a dar una galleta... Ella se... Ella se auto... Tú sabes... Se autoaconseja... Ah... Ella mismo que dijo... Que no es... Ah bueno... Leani... Que bueno... Que bueno que ella lo sabe... Oye... Pero hoy hay gente en la calle... Cualquier cosa... Ella lo pidió... Sí... Cual cantidad de cosas que se sabe... Fue ella que lo pidió... Fue ella que lo pidió... Fue ella que lo pidió... Que mi mamá no siempre se pone dado... Que me da una galleta... Porque me da una galleta... El día hecho... Wow... Pero muchacha... Tú también... Corte... 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 Que se desafó un San Antonio... Ahí estamos... Estamos extraños... Ay... Que fue lo que ella dijo... Que su mano se le controla... Y le da una galleta... Que su mamá le da una galleta... No... 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 Cómo así... Que yo... Ya corte, corte ya... Mi mano... Ah... A veces suena el okey... A veces me da una galleta... Mira muchacha... Bueno... Vamos para allá... Ahora es que vamos... Ay... No puedo montar en el barco... No... Nada que te asuste... Es que yo no me voy a asustar... Porque yo sé... La verdad linda... Yo sé... La verdad linda... Ay... Dios... Pero él no está afuera... Para saber... Eh... Él no está afuera... Pero siente... Siente... El bebé no está afuera... Siente... Ay... Dios... Ninguna mecánica... Quizás... Mira... En un caballito... Papi... Yo me puedo montar... Ahí sí... Una niña... Ay... Dios... Qué emoción... Papi... Ahí pasa... Y eso es para que sube... Te controla... Ahí pasa... Sí... Sí... Ay... Sí... Vámonos... El bebé sale ahí... Dice... Güey... No... Yo no voy a estar aquí... Ay... Qué emoción... Vámonos... Vámonos... Hay algodones... Señora... Mira... Hay una montaña rusa... Pequeña... De qué sale Raúl... ¿El qué? ¿Sale muy volando? ¡Ay! ¡Oye a alguien! Ya será que quise hacer... Pero no me salió... ¿El qué? La risa... La risa que le salió a ella... Eso me dio un super... ¿Qué? Ya me va a mi primo... Yo voy al lado... El tapón... Ah... El primo de ella... ¿Estoy yo? ¿Ya? ¿El que para... Hay que para... No... Ya... 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 ¡Muy! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.